Para nosotros es de vital importancia porque nos permite socializar con cientistas sociales, expertos en materia de seguridad ciudadana, de seguridad pública, conocer la realidad que en materia de seguridad acontece en otros países, fundamentalmente los países de Centroamérica, hacer una especie de comparación con lo que nosotros vivimos en la República Dominicana, pero por encima de esto, ver cuál ha sido la línea programática que se ha concebido en materia de prevención para que los jóvenes, las futuras generaciones, no se conviertan en criminales porque hayan sido cooptados por el crimen organizado o por el crimen de ratería o por la delincuencia común. Entonces esto nos permite ver hasta qué punto lo que nosotros hemos venido haciendo en la República Dominicana ha sido en correspondencia con lo que se requiere hacer para ser eficaz y para dar en la diana e ir aminorando los niveles de violencia en el seno de la sociedad y los actos de criminalidad. Gracias. 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 Gracias.